La Policía Nacional a través de la Oficina de Derechos Humanos llevó a cabo la celebración de los 15 años de edad en el barrio Jerusalén a una menor víctima del conflicto armado y quien no contaba con los recursos necesarios para vivir este mágico día. Nuevamente en un escenario noble, celebrarle los 15 años a una niña que hoy se convierte en señorita. Aura Vesga, una niña que tiene una limitación física en sus miembros inferiores, víctima del conflicto y desde la Policía Nacional en articulación con la Personería Distrital de Barranca, Mujeres Reales, Fede Pesán, Junta de Acción Comunal del Barrio Jerusalén, Comerciante, la señora Nelly Claro y muchas personas que se vinculan a esta noble causa. Estamos cumpliendo ese sueño tan anhelado de la niña Aura y su señora madre, por supuesto. La Personería de Barranca Bermeja también se articuló con este importante evento para cumplirle el sueño a Aura Vesga. Bueno, creo que hoy es una gran labor y muy bonita trabajo de articulación con Policía Nacional, con la comunidad, con líderes sociales, con Fede Pesán, con mujeres reales. Hemos logrado recumplir un sueño. Hemos logrado celebrar los 15 años de Aura. De verdad que es un día muy emotivo y quisimos exaltarlo, celebrando su cumpleaños. A este evento se vincularon también organizaciones de mujeres, empresarios de la ciudad, población LGBTI y líderes de Barranca Bermeja. Para nosotros como Federación de Pescadores es un honor estar acá acompañando a la quinceañera y aportando un granito de arena, aprendiendo de todo lo que hemos recogido también y empezar a sembrar entre estas personas que lo requieren, lo necesitan, con mucho cariño. Bueno, hemos recibido la invitación por parte del Intendente Gustavo Incapié y la Policía Nacional para unirnos a esta actividad. Como mujeres reales hemos respaldado los procesos que él ha llevado en la ciudad y vimos prudente definitivamente cumplir el sueño de una de las niñas que lo necesita, que lo anhelaba y pues que hoy está viviendo el poder. Ahora Vesga compartió este mágico momento con su familia, disfrutó de una serenata y un compartir realizado por las personas que ayudaron a cumplir el sueño de festejar sus 15 años de edad.